Estimados alumnos, soy el docente Vicente Saldarria de Galecarnacé. Voy a impartir el curso de Administración Financiera. Este curso reviste una gran importancia, porque cada vez los mercados tienen un mayor riesgo, producto de la competitividad que se hace en los mercados cada vez más fuerte. Y esto es producto de la innovación que genera una mayor calidad de nuevos productos que se ofrecen al mercado. Y las empresas que no están a la altura de esa competitividad, lamentablemente, son desplazadas del mercado. Es por ello que el gerente financiero de una empresa debe saber medir ese riesgo que le genera a la empresa para poder, con una visión prospectiva, reducir el riesgo y poder también mantener a la empresa en los niveles de competitividad. Los riesgos que se generan en el mercado por efecto de la competitividad son la obsolescencia más corta de los productos, que, reitero, generan una mayor turbulencia en los mercados y hacen que muchas empresas dejen de operar y se vayan a la quiebra. Por ello, creo que el gerente financiero debe de jugar un rol importantísimo en la empresa para su permanencia en el mercado, de tal manera que sea un perito que le genera a la empresa una seguridad de su permanencia en el mercado. adicionalmente a ello, el gerente financiero debe de también tener mayores capacidades en el manejo de la liquidez de la empresa y también en el manejo de las tasas de interés de la empresa. Porque una empresa que no genera liquidez está destinada al fracaso y una empresa que no sabe calcular los costos financieros que le genera la actividad empresarial también está destinada al fracaso. Por ello, este curso tiene esa función enseñarles a los alumnos futuros gerentes que tengan esa visión prospectiva y que tengan esa visión proactiva de poder efectuar estos peritajes del riesgo financiero de la empresa y de poder también ejercer un manejo profesional de la liquidez y del costo del dinero en la empresa que equivale a la tasa de interés. Todo ello va a contribuir para la generación de valor en la empresa que es en gran medida el indicador de éxito de una gerencia exitosa en una empresa. Quien les habla, estimados alumnos, es licenciado en economía de la facultad de economía de la Universidad Nacional Federico Villarreal Estudié un MBA en la Universidad Tarapaca de Chile También estudié un máster en gerencia pública en EUSIN Business School de España También estudié una maestría en gestión pública en el Instituto de Gestión Pública y Gobierno de la Universidad de San Martín de Apurres Profesionalmente me desempeñé como funcionario bancario de Especialidad de Evaluación de Créditos Corporativos fui asesor y consultor en emprendimiento y microfinanzas en Perú y en Chile y también me desempeñé como funcionario público en municipalidades y gobiernos regionales donde también ejercí labores de asesoría y consultoría en temas de planificación para el desarrollo actualmente ejerzo la docencia pregrado online y presencial y también enseño posgrado en la Universidad Federico Villarreal la Universidad Continental y en la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la Universidad Nacional San Marcos Los invito pues una vez más al curso le doy la más cordial bienvenida y espero que el curso cubra todas sus expectativas y que como reitero sea una piedra angular para la formación profesional muchas gracias 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 gracias